¿En qué andará la nata? ¿En qué andas la nata? ¿En un nuevo escándalo? Tres tristes tigres Tres tristes tigres ¿En un programa infantil? ¿Saben todos qué es una deuda? ¿Qué quiere decir la deuda? I am a death ¿Entrevistando expertos? Dar de comer un peso de la gendarmería costó nueve pesos diarios ¿Qué comiste la mañana? Nada Tenemos que buscar culpables Para mí es la deuda ¿Qué deuda? El proceso de reorganización Ricardo Alfonso Fernando de la Rúa Con un contador de taxi 179.702 Bueno, estamos recorriendo el fondo monetario Finalmente después de un montón ¿Por qué nos endeudamos? Nos endeudamos para que las cosas sigan igual Pero alguien se enriquezca La nata se convirtió en dibujo animado Voló en helicóptero Se fue a Suiza, a Washington Para ver quién le debe a quién ¡Cállala, trabaja eso! Nosotros somos bólvidos Debe ser porque somos pobres Sin embargo le debes a este Por los caprichos de este Y los negociados de este ¿Tiene problema de conciencia o no? No En fin En eso andaba Deuda Una película de Jorge Laná Sin embargo le debes a quien le debe a